Hey hola a todos es Yepify y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas, seguimos con el helicóptero A ver... Destruye los objetivos, muy bien Con esta vía cámara que tengo Me ayuda tanto la cámara que... Es muy fácil destruir los objetivos, de verdad Es muy fácil No puede ser que haya tirado como 20 misiles a los camiones y ninguno haya explotado Parece que el juego se está burlando de mí Parece una burla, ¿no? No parece, es una burla Sí, definitivamente Acaban de ver lo mismo que yo Ay dios mío, ya no sé qué pensar La verdad que... Ah, su madre Wow, increíble Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Wow, bello Bello Increíble Increíble Qué buenos misiles Qué buenos misiles Qué buenos misiles Me ataque Qué buenos misiles 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 No voy a entrar Ya no, la verdad que no voy a entrar Lo voy a entrar Qué buen misiles ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, Dios mío! Me causa de gracia esto, re gris Excelente, muy bien, la misión acabo de la nada Muy bien Muy bien Excelente Muy bien, de nuevo la misión acabo de la nada Aplausos, por favor Muchos, muchos Muy bien, muy bien Excelente Bello, precioso Y lo mejor aún Para darle ese toque bellísimo a la misión Se hizo de noche Como para no saber a dónde disparar Excelente Lo más gracioso es que en la vida real si me hacen Me disparan todo esto en una pista de pista de aterrizaje Acabo sin brazos Sin piernas, sin ojos Sin cerebro, sin boca En pocas palabras acabo desportizado Pero parece que estos camiones son blindados Porque ni cosquillas les hacen Increíble Veo Veísimo Ahora ustedes me van a decir Diego, la misión está acabando Porque tu helicóptero se quema Y yo les respondo Ya sé Gracias por comentarlo Ya, chao Que al menos se queme pues Que tiene que ser blindado siquiera Ya bastante chamba tengo que hacer Eliminando Pero a dónde le dispara el helicóptero Pero qué gracioso Miren, cae a todos lados menos a los Wow Ahora se da la vuelta Wow Bien, bien, muy bien Muy bien Muy bien Pero qué, qué, qué bien Qué bien De verdad Me halaga bastante Ah 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 Ahora sí La misión ha acabado de la nave Y ni siquiera mi helicóptero se ha quemado Yeah Que bien La verdad La verdad Quisiera que ustedes comenten lo que les parece Como que A mí me da risa No sé No sé qué opinar No, esto es increíble Increíblemente Espectacular Eh Ah À Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es todo por este episodio. muy divertido. no en otro sitio. Gracias. Gracias. video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis let's plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber que juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, frequently asked questions, también lo pueden encontrar en mi lista de reproducción, ahí le respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga, o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso FRAPS, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.